Oye, Timón, tal vez nuestro amigo Sarigüeya pueda llevarnos con el gran sabio Putro. Este tipo. No podría encontrarse el ya sabes qué, ni con un ya sabes cómo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿En serio? Dice que si lo llevamos nos dirá cómo llegar. ¡Ah, qué suerte! Salsa picante, butino, bayúet, humbelentrua, el bufure, matuligua guá. ¡Ah, tienes razón! El pantano es un lugar hermoso. ¿Llevas mucho viviendo aquí? ¡Abejas, ellas, ellas, bellas! ¡Ah, qué bueno que soy tu entretenimiento vespertino! ¿Qué tal si acabamos con la Sarigüeya y nos vamos como patinando sobre grasa de aquí? ¿Eh? ¡Uy! Dije que hay que acabar con la Sarigüeya y largarnos de aquí, ¡rayos! Entiende sus balbuceos lugareños, pero nada de lo que yo te digo. ¡Ay, hablo de cosas de cerdos, por el amor de Dios! Pero no podemos irnos, Timón. No hemos visto al todopoderoso Boudró, que nos enseñará a ser valientes, sabios y sinceros. Por eso hicimos este viaje, ¿sí? Para hacernos mejores personas. Claro que sí, Pumba. Pero, ¿sabes? Tengo hambre. H-A-M-B-E. ¿De qué sirve una suricata valiente si es una suricata muerta de hambre? ¿Eh? ¿De qué me sirve la valentía justo aquí, justo ahora? ¿Eh? Un cacá y caimán, un cocodrilo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Oh, Timón! ¡Nuestro amigo se cayó! Bien. ¡Timón, no hablas en serio! En realidad, Pumba, así es. ¡Debemos salvarlo! No, debemos desaparecer casualmente, mientras que el caimán está ocupado. ¡Ah, pero Timón! ¡Eso no es ser paciente! ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Usa tu cámara! ¡El flash puede cegarlo! No es momento de tomar fotografías, Pumba. ¡Ah! Pero, ¿qué tal si uso la cámara? ¡El flash podría cegarlo! ¡Retirada! ¡A toda velocidad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mercí, qué, qué, qué! ¡Wi, qué, qué, qué! ¡Dice que los dos caminos nos llevarán allá! Bueno, ese es para los tontos. ¡Por allá! ¿Qué? ¿Creí que había un viejo dicho que dice, La mejor elección es el camino menos transitado Ah, qué equivocado estás, mi obeso y gaseoso amigo El dicho dice, si hay duda, toma el camino fácil ¿El cuál es ese? ¿Ves? Está amplio y bien iluminado y no tenemos que bajarnos de la balsa ¿Qué fue el petido que me? Ya sé, yo seguiré mi camino, tú sigue el tuyo y cuando nos encontremos veremos qué pasó ¿Qué te parece? Es solo de pensarlo, me siento emocionado Perfecto, nos veremos después, eh Bueno, pero cuando te pierdas y te asustes y tengas miedo, no me pidas ayuda Tú así lo quisiste y no puedes arrepentirte